entonces por agradeciendo su preferencia como ya lo vengo diciendo a lo largo de esta intervención gracias por escuchar el VIP Room Radio únicamente hacemos una visita rápida al chat para que no se me vaya nada Dinora Harrigan ahí está Carla Vite ya se va a dormir a dormir everybody bonita noche Gustavo Campos muy buena transmisión como siempre gracias Carlito saludos y buenas noches gracias Carlito Dinora Harrigan Jessica también saludo excelente como siempre besos para todos este Jessica Claudia y fueron los últimos valientes por supuesto por supuesto Zoe Madaleno no 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 Madaleno sí exactamente el Madaleno de León Larregui que tiene sus fans se tiene sus fans me puso también a mi a chiquita descansen todos tenía que acompañarme pero es que ella ya está aquí este acompañándome ya se acostó ya ya me dio mi mi concha con nata por supuesto que ya me vaya a dormir entonces muchas gracias chiquita por acompañarme siempre por estar al pendiente de mí gracias a todos en esto que siempre siempre me va a mantener este con la fuerza necesaria para seguir adelante su atención y como dice en la televisión en los programas de radio de antaño pero sobre todo gracias a usted allá en casita que el escuchar este programa lo hace posible esto dijo a bien llamarse el VIP room radio podemos una canción es así como despedida que no es la de Brasil que te corren en las bodas así así es a usted la madre casa que el gusto de hacer su meme escuchando el VIP room radio esta bonita melodía esto es algo que no tiene que ver con caifanes ni con café tacuba muchas gracias a todos descansen bonanit a todos descansen bonanit conectando en la frecuencia de las voces de la noche ponte el mundo de almohada soñarás mejor no estás sola alguien te ama en la ciudad no tengas miedo que la alborada llegará no estás sola te queremos confortar sal al aire cuéntanos de lo que vas la noche es así niña no olvides sonreír que mañana empiezas a vivir y no olvides sonreír que mañana la nana de la luna llega tocaremos para ti y en tu cama el sueño bailará flotará entre confidencias entre anónimas descargas ven a radio madrugada te sentirás mejor no estás sola no estás sola alguien te ama en la ciudad no tengas miedo que la alborada llegará no estás sola te queremos confortar te queremos confortar sal al aire cuéntanos de lo que vas la noche es así niña no olvides sonreír que mañana empiezas a vivir no estás sola 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 Gracias.